Arcángel Luis García, acabé de correr los 17 kilómetros del Chico. Es una ruta muy, muy demandante. Al inicio pues todo era más tranquilo, plano, bajada, pero pues ya pasando el kilómetro 9 al 10 pues ya empieza lo técnico con subidas muy empinadas, muy técnicas. Ya de ahí es donde cuesta más porque ya las piernas ya las sientes más cansadas, ya vienes un poquito más agotado de los kilómetros acumulados y ya llegando a ese kilómetro, el kilómetro 9 al 10, pues ya ahí es donde se pone muy difícil. Creo que no le quitaría nada, está muy, muy bien marcada la ruta, no hay forma de que te pierdas, la hidratación. Están en lugares muy buenos, donde los necesita el cuerpo y ahí está agua, gator, ahí tienen fruta, dulces para que te ayuden con los kilómetros que vas. Agradezco a mis patrocinadores, a Oaxac Sport, a Edi, a Fajat, a Meneses, a todos los que estuvieron pendientes de mí durante esta travesía, cuando llegué, cuando los mensajes de apoyo, a todos ellos les agradezco, a toda mi comunidad, a San Pablo Huila, les mando saludos a todos desde el Parque Mineral El Chico, Pachuca, Hidalgo.